ok gente pues bueno vamos a ver el día de hoy el cofre 7p y sé que muchos ya lo hicieron la verdad no espero mucho pero antes de empezar quería mostrarles que ya tenemos un pequeño vistazo a partir de que ya habíamos visto el sneak peek de Nude y pues bueno se ve un tanto rarito lo veo un poco ñanguito en comparación de como lo vi en las imágenes lo veo como un poquito ñango bueno no sé también vemos que porta una espada entonces va bastante bueno el diseño me gusta solamente que sí lo veo como muy raro no sé como que lo veo como como una cinturita y un tórax muy grande no sé se ve raro al menos de mi punto de vista pero pues bueno nada más quería decirles eso y pues bueno vamos a como les comento abrir el cofre no tengo expectativas sinceramente ya le perdí las expectativas a este coso ya entré a jugar unas cosillas no lo había estado esperando abrirlo obviamente con ustedes la vez pasada no subí vídeo pero me había tocado un ajuste se lo puse acá entonces este no sé ya ya me di por vencido con este tipo de cosas de que me toca algo bueno por lo visto algunos de mi alianza si les tocó algo bueno creo que a algunos le tocó percepción autoregeneración y otra destrucción entonces este pues eso yo no les digo yo no tengo tal cual una expectativa de que me pueda tocar o que no entonces pues igual déjenme aquí en los comentarios que les tocó así que les digo no tengo muchas expectativas así que vamos a ver estos cofes que la verdad no creo que me den tampoco mucho pero pues a ver bueno bueno no está tan mal aunque hubiera preferido otro así que bueno destrucción no está mal pero me hubiera gustado otro sinceramente vamos a ver cómo nos tocó pero pues nada mal nada mal sinceramente solamente que pues este ya no es ya está un poquito obsoleto entonces no sé quién ponérselo sinceramente podría ponérselo no sé la verdad ahorita no tengo en mente quién ponérselo si lo sí bien sincero estaba pensando igual en quitarle este el que tiene este al profesor y ponerse la ghost rider o no sé y pues no sé a lo mejor poner la destrucción que me acaba de tocar o yo que sé sinceramente no sé a quién ponérselo hace bueno el último que me tocó destrucción se lo oculta blackball y a día de hoy no funciona bien así que pues no sé a ver entonces este pues bueno al menos no me tocó otra vez este ajuste entonces este espero que que les vaya bien ustedes y déjenme igual like en los comentarios que les tocó muchas gracias por haber visto el video que nos vamos a ver si nos siente y también y también